A él me en quince llaves grises desdije como tres meses y me dijo que el fin de semana me las pagaba Yo solo son 1000 de gp 1000 de gp Si, por un día, yo no necesito la gp por un día Yo pongo una teleta de nipo y no puedo quedarme Si, yo cubro la caer con Cranky Elemento, ¿dónde estás? Alguien está cuidando B Uy, como que nadie Acá tengo dos, ¿verdad? Listo, bebé Yo también me quedo aquí contigo, güey Estos de alargue Es lo que está creciendo Ufff Pronti Ahí va Awww, chet, me regale Mira, mi arma favorita Oh, me regalá la P9, entonces, si... La P9 o la... O la... Abajo, tornado En el ducto, allá al fondo De allá no es fatal No hay nada, en el ducto no hay nada ¿Ya no hay? No hay nada, no hay nada Vealo, 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 vealo Vealo, 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 ya había otro Brown Star T-Win Lo más gafas es que no cubren su espalda estas esfuerzas Ufff Listo, ¿sabes? Están acá ¿Ya entieres que hay ahí? ¿Otra vez lo quito allá? Ahí estaba Dije, pero ¿dónde está? ¿Dónde está uno? ¿Sabes? ¿Sabes lo que está? ¿Dónde? Acá en base de ellos ¡Ay, me mató! No, la secuda no la hace manejar Ahí está metido en la base de ellos Allá, al fondo Está acá entrando Dale ¡Ah, qué! Yo lo dije a ustedes pensando que ya no puede Calaca, qué elemento ¿Quién te llamó a ti de sapo? ¿Quién te llamó a sapo? Si yo venía por el loco Ah, yo me atravesé Si yo iba por el loco ¿Qué man? ¿Qué man tan metido? ¡Adiós! ¿Quién lo llamó? Otra parte No se da entre ustedes ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ah pero es que es humano y no falla en tiro que mentira recluto gente para clan venir a victor 64 pasos 1 2 6 5 mínimo cae 0.9 aca tengo a uno por si acaso ah 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 tipo esta hackeando terrorífico la esta hackeando duro yo a indicarme a mi ja que es que ellos me los dios que los reachos con ese arma altisimo Oh, gracias No, no, eso se llama play card Ahí ves para abajo A mí también Yo también me había olvidado Yo no la había dicho nada Yo no, porque yo voy a ruchear de una cinta de miles con setenta y seis a dos Yo no, porque no sabré ser el cielo ¡Ay no! ¡Colocaron la torreta! Maldita vez, ya Demasiado uno al menos Qué rata, ese meme cogió de bovito atornado Uno pa'l hueco Mataron a los dos de la derecha Lol Estrategia buena, ahorita la estrategia buena es no morirse Ahí adentro De colocar la torreta Ok, sus manes tienen... Ah, no, no Solo tienen una y la colocarán al lado derecho Más que uno de ellos sea en ese Solo está al lado derecho, la torreta Hay uno en el hueco, cuidado Y otro en el ducto Ahí es donde hay torreta Aquí encima mío Vamos por el otro lado Ahí vamos, ya la destruyeron ¡Vamos con la torreta! ¡Ah, ya la destruyeron! Ya la destruyeron ¡Está bien con la torreta! Y... Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Plante, plante, plante! ¡No, no lo mate, tornado! ¡No lo mate, tornado! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡No lo mate, tornado! ¡Vete, vete, vete! Tu vas a plantar allá a Element El man ya se la sospecho Se fue para allá Es el que podemos plantar aquí Yo estoy contigo Tornado Estoy contigo ¿Lo puedo matar ahora? Si ya lo puede matar Tornado 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 ¿Qué fue eso? Yo lo vi caminando Con un arma, ¿cierto? Sí Y con el arma Muy laggeado ¿Voy contigo? Tornado 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 ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Está solo! ¡Hay uno atrás! ¡Hay eh! ¡Ah! ¡Se vinieron por él! ¡Ah! ¡Joder! 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 Esta grabada no me sirvió para nada, quede como un culo.